Hola, vamos a mostrar cómo se puede hacer la conversión de coordenadas Lambert-Norte o Lambert-Sur a coordenadas que se conocen como geográficas, que son las estándares de grados minutos y segundos que uno ha escuchado. Y para eso lo primero que vamos a decir es que nuestro país está dividido en dos regiones. La región de Lambert-Costa Rica-Norte o Costa Rica-Lambert-Norte. Que más o menos va de una línea imaginaria entre el puerto de Punta Arenas y el puerto de Limón hacia arriba. Y la zona de Lambert-Costa Rica-Sur o Lambert-Sur-Costa Rica, pues sería hacia abajo. Hay una zona común donde las coordenadas funcionan básicamente igual. Entonces, sabiendo eso y pasándonos a las hojas cartográficas, si alguien no las tiene se las podemos compartir. Verán que en la parte de arriba de las hojas cartográficas tenemos unas unidades o medidas o números que no se parecen a los grados minutos y segundos. Esas serían las coordenadas Lambert. En este caso estamos en la hoja Poaz. Si nos vamos al mapa de Costa Rica, vamos a ver que la hoja Poaz, que es esta que tenemos por acá, está hacia el norte de la línea que une a Punta Arenas con Limón. De modo que Poaz sería Lambert-Norte. Si quieren tener acceso a estas hojas, insisto, simplemente me las pueden pedir. Doy clic en la hoja Poaz. Entramos por acá. Y vamos a buscar la Laguna Congo. La Laguna Congo tiene las siguientes coordenadas en el norte. Esto sería el Lambert-Norte. Vean que lo que está al este y al oeste se refiere a las coordenadas norte-sur, porque vean que acá voy a hacer el norte y acá voy a hacer el sur. Digamos que la Laguna Congo tiene las coordenadas 254.000. Lo ven por acá. Entonces, vamos a venirnos a un conversor de unidades en línea. Acá pueden ver cuál es el link. Se los voy a dejar en la descripción. Estoy como los youtubers, ¿verdad? Y vamos a poner en el norte, entonces, 254.000. 254.000. Perfecto. Y en el este, Laguna Congo, estaría más o menos por acá. Parece que sería como 512.500. Más o menos. 512.600. 512.600. Ok, vean que ya yo había seleccionado Costa Rica y había seleccionado Lambert-Norte. Costa Rica-Lambert-Norte. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo quiero? Bueno, lo puedo pedir en grados, minutos y segundos, como pueden ver acá. Grados, minutos y segundos lo puedo pedir solo en grados. Y de estas dos, no voy a decir nada. Entonces, lo voy a pedir en coordenadas mundiales. Y el estándar es el WGS84 para GPS. Muy bien. Entonces, le pido que me convierta. Y acá me tira una respuesta. Me tiró incluso la altura. Dice que está a 60 metros de altura. Esa altura, pues, está sumamente errada. Entonces, vamos a obviarla. Vamos a hacer curvas de nivel de 700, 800. Alguna conga tiene que andar más o menos por ahí. Así que, vamos a obviar la altura. Pero vamos a fijarnos en las coordenadas. Dice que está en menos 84. Ese menos quiere decir que es oeste. El este es 84. Y el oeste sería menos 84. Y latitud 10. Bueno, viendo un poco acá este 10, 20 y este 84, 15. Vemos que no anda nada perdido. Si acá estamos en 10, 20. Por acá tiene sentido que sea 10, 18. Este. Y si por acá tenemos 84, 15. Pues, por acá tiene sentido que sea 84, 12. Pero más allá de ver si tiene sentido o no. Vamos a buscarlo, por ejemplo, utilizando Google Maps. Entonces, nos venimos acá a Google Maps. Cerramos. No. Eso que quité es porque antes habíamos buscado algún punto cualquiera para tener acá arriba la sintaxis de cómo se escriben las coordenadas en Google Maps. Simplemente porque en algunos computadores en lugar de W será o de oeste. Y en lugar de el punto será coma. Eso, ¿cómo fue que lo hicimos? Simplemente tocamos un lugar cualquiera en el mapa. Solo que un poquito más con doble clic. Se acerca y, perdón, con un solo clic aparece cualquier lugar. Acá abajo salen unas coordenadas y si uno las marca, él le da en esta línea las coordenadas tanto en grados, minutos y segundos como en grados con decimales. Entonces, voy a copiar esto. Lo pongo por acá. Y ya tengo la sintaxis de lo que quiero escribir. Entonces, ¿qué queríamos escribir? Queríamos escribir... Queríamos escribir estas coordenadas de acá. Entonces, vamos a poner... No, perdón. Vamos a poner 10, 18, 14.68. Lo voy a redondear ahí, si me lo permiten. Y ven que acá no le pongo el menos porque ya en Google Maps sale una W de oeste. Entonces, este menos no lo tengo que poner. 84, 12, 58, 88. Buscamos. Y estamos puramente en la laguna. Y la otra forma de hacerlo sería utilizando el Google Earth. Entonces, uno podría poner acá un marcador de posición. Y nuevamente, para poder ver las coordenadas, voy a hacer esto un poco más pequeñito. Y las coordenadas las tenemos por acá. Entonces, uno puede poner un marcador de posición. Vamos a ver si es cierto que es la laguna Congo. Y entonces, volvemos a poner acá las coordenadas. 10, 18. 58, punto, 88. Vean que acá en Google Earth se utiliza la O de oeste, no la W de oeste. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles cuando uno está trabajando con este tipo de información. Conocer su propia computadora, la configuración que tenga. Y con eso evitar confusiones. Ahí lo tenemos. Pueden poner una descripción si quieren. Bueno, le dan a aceptar. Y luego, con el scroll del mouse, se pueden acercar acá. Para ver a dónde cayó el marcador de posición. Y nos quedó bastante lejos. Vamos a ver si fue. Bueno, no nos quedó tan lejos. No era lo que no es igual a lo que digo. Pero vamos a ver qué pasó. Porque sí quedó a una distancia de... Quedamos a un kilómetro. Vamos a ver si fue que pusimos algún numerito mal. Le dan acá clic derecho. Propiedades. Y vamos a ver si fue que pusimos algún numerillo mal por ahí. No es menos 84. No es menos 84 porque aquí tenemos la O de oeste. Entonces, como acá no sale este ni oeste, pusieron un menos. 10, 18, claro. Vean que acá me equivoqué. Era 10, 18, 14, 68. Y yo puse 58. La combiné de aquí. Puse la coordenada latitud. La puse mal. Entonces, este 58, 88 era 14.67. Vean que eso es un error que se podría cometer. Acá dice latitud. Luego longitud. Pero acá dice longitud. Luego latitud. Entonces, yo las enredé. Si uno enreda latitud con longitud, va a parar en cualquier lugar. Y ahí corrijo. Acepto. Y ahora sí estamos en la laguna. Imagínense que un error de un kilómetro es inaceptable. Porque buscar una persona perdida en un kilómetro de error, pues no sería tan conveniente. Más y selva. Más y selva. Muy bien. Acá podemos ver, hablando todo un poco del Google Earth, con una configuración en 3D, muy bonita. Se logra yendo a herramientas, opciones. Y acá donde dice exagerar elevación. Por default, creo que trae un 1. Le ponen un 3. Y obtienen esta vista tan bonita que tienen por acá. Bueno, pues eso sería la conversión de unidades de Lambert Norte o Lambert Sur, da igual, a coordenadas en grados, minutos y segundos. Y la manera de cómo buscarlas en Google Maps, en Google Earth. Y cómo sacarlas de las hojas cartográficas. Este conversor en línea online se los recomiendo muchísimo. ¿Cuál es la pregunta? Y sirven también para meterlas al GPS o para extraerlas de GPS. ¿Cuál es la pregunta?